Música 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 ¡Sí! ¡No! No saquen bien los malos, los peores, los peores, los peores, se los pueden forzar. Ustedes se imaginan cuándo veneno tiene servicio. Algunos de ustedes se quieren a quedar para poner. ¡No! ¡No! ¡Vamos con Pablo! ¡No! 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 ¡これは going a despachas esperanzas! ¡Kay! ¡Esta vez, esta vez no, no está estérilada. Pero esto está. ¿Qué sucede? Son dos guerreros hieros. Pero están convertidos en piedra. ¿Cree que se destornen algún tipo de hechizo maldición, o acaso será? ¡Ahhh!